Hola Vale, ya he Creado la otra partida con Japón Llevo unos 115 turnos Y este mapa es de islas Bueno, aquí tenemos a Kioto Otra vez con el Sintoísmo En este caso coincide con La religión que tienen ellos Bueno, religión No es como Sí, no sé muy bien Y aquí a Osaka Bueno, ya hemos descubierto No tengo más mapas porque Necesito La óptica, ¿vale? Y aún queda para llegar Y veréis que estoy en el 1100 después de Cristo Porque lo he puesto En partida rápida Entonces Los años pasan más rápido Pero da igual Estamos en el turno 100 Más o menos por ahí nos quedamos por el 100, creo Y... Poco más Vamos a seguir No puedo investigar más mapas Por lo que ya os he dicho Así que realmente estos alqueros no están haciendo mucho Pero bueno Y este barco también estaba explorando Aquí hay... Un campamento bárbaro Pero no puedo atacar porque está esto lleno Necesitaría... Eh... Un... Una faragata Ahora me sale el nombre Para poder destruirlos desde el mar Y luego poder conquistar esa zona Seguramente más adelante pongo una ciudad por aquí Puede que dos Que me preferiría una Y otra aquí Pero más Muy más adelante Mucho más adelante Han llegado los comerciantes y mercaderes Con sus beneficios ya decididos Vale Eh... He quitado por fin la... La ayuda Aquí en opciones del juego En... Nivel de consejos sin consejos Gracias a Dios Y... Voy a subirle un poco el volumen que me ha pasado El volumen de los diálogos Vale Vamos a investigar Dramaturgia y poesía Y aquí vamos a construir el Machu Picchu ¿Por qué no? Que está muy bien Si me da tiempo Si lo pongo ahí Tarda cinco turnos Nada da igual Me da igual si no lo construyo Para construir el Machu Picchu Tienes que estar Eh... A una casilla Como máximo Creo que era de una montaña Se va a quedar aquí vigilando Aquí he puesto un arquero porque Puede atacar a barcos A un... A dos casillas de distancia Así que está muy bien Aquí tengo un guerrero Que no está haciendo una... Y poco más Lo que más... Tengo como cuatro barcos Pero porque estamos... Es importante ¿Vale? En una isla Que estoy rodeado Por Aguán Ah sí Y por fin ¿Vale? Por fin Viva Solo han tardado Una semana Eh... Supuestamente hoy En... Dos horas En tres Vendrán a ponerme... A cambiarme El router Aleluya Menos mal que lo... Solo lo pedí el martes Si llega a ser el... Madre mía Vamos hoy a Leo de Hong Kong Porque la tengo aquí al lado Lo protejo Esto no es a lo que me refería antes ¿What? ¿Le están atacando? ¿Qué me estás comentando en el Peter? ¿Quién le está atacando? A ver, a ver Porque esto me da alianza Tengo que ver quién le está atacando Esto es lo que digo Hong Kong no es una ciudad de China Oh, igual me estoy equivocando Porque si es una ciudad de... No La capital es Pekín Hong Kong ¿Es de la India puede ser? No lo sé La verdad Voy a enviar al guerrero por aquí A ver quién le está atacando Anda Ese Vale, voy a ir Vuelve a tu puesto Soldado Después tengo que conseguir una... ¿Esto qué es? Ese está muy bien Ese no está mal Este Las unidades de guarnices no tienen coste de mantenimiento Esto es Dios O sea A ver Vale Volver a vuestras Sus posiciones Este lo tengo aquí Vigilando a los bárbaros Si se acercan Pues los destruyo Este se va a quedar aquí también Vigilar Buah Lo de la... En este caso lo de la religión Casi no lo consigo Era la última que podía fundar Y... Uf, menos mal Menos mal que aquí conseguí un... Unas ruinas antiguas que me dieron 40 de fe Y Dios me salvó la vida O eran 60 Menos mal Como veis al... Al no estar tan cerca de otras ciudades Eh... Hace que sea más difícil poder comerciar Y... Solo tengo para comerciar con esta Y ya está En cambio En el otro mapa Pues podía comerciar con 5 ciudades He estado a mi Alrededor O más De todas formas no me veo ilusionando mucho Porque capaz que al final no viene hoy Y me paso Otro día sin internet Y me pego un tiro No es que no me gustaran los Zulubes Pero no me... No quería jugar en un mapa Que fuera un maldito continente Tío ¿Dónde existe un planeta así? Vaya mierda Esto se podría considerar En las islas de Japón Solo faltan las ballenas Que no hay Bueno, aquí es más pequeño Mucho más pequeño Oh, yo Vale Esto de aquí es la cantidad de unidades Que podéis mantener con vuestros suministros Eh... Cuanto más ciudades Más población Y más suministros bases Que no sé en función a qué Aumenta Más Unidades podréis tener Si os pasáis de unidades Os avisará Por aquí arriba Con una alerta roja Que me subo Yo me subiría El comercio O la exploración Un momento Que no sé en unidades podréis No sé en unidades podréis Gracias. 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 Bueno, en 45 minutos me voy. Que más no es lo que va a durar el vídeo, así que bueno, perfecto. Porque resulta... Yo tengo la compañía de las líneas orientales. Pero Jordi, ¿qué es eso? Espérate un momento. No, no la tengo La podría construir Compañeros, necesito un mercado ¿Por qué no tienes un mercado, Saka? Me cago en todo Sí que lo puedo tener, vale, pues entonces voy a darle a eso Y como no lo consiga, pues me cago en todo ¿Dónde era? ¿Más cuatro de las producidas y más cuatro de las culturas en la ciudad? Ah, pero solo en una Es bien, pero no es suficiente Más bueno por cada puerto Puerto marítimo o faro En lo del puerto, el puerto, esto está muy bien Más tres en todas Oh, eso es Dios Oh, la verdad es que esto está muy bien Esto juega a rutas terrestres Y por recursos de lujo Esto es básicamente más fe que realmente no me interesa No Yo diría que sí que va a ser este Vale, voy a construir un Anfitriato Para Amfiteatro Por la cultura Ah, sí, he construido la gran muralla Jeje ¿Habéis visto? ¿Habéis visto como mala? Mira quien tenemos ahí Esto es lo que estaba esperando ¿A dónde vas, el valiente? ¿No te quedas aquí? Esto es como Corea del Norte No pude comerciar con nadie ¿A dónde vas, el maestro? Gracias por ver el video. 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 Yo iría por esto mismo. La teología. Y... 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 Bueno, y yo como ya sabéis What? Oh, Dios, estás en la mierda, compañero Menos mal que Tienen bonos ¿No tiene el bonos contra barba? Bueno, da igual Una de las ventajas es que La unidad siempre hace el mismo daño Que creo que es esto No, no sale La unidad siempre hace el mismo daño Por mucha poca vida que tenga Es una de las especialidades de Japón La otra Que las Que las zonas de pesca dan cultura, míralo Y creo que ya está Pero vamos, la mejor de todas es esta Sin duda Tres cosas son necesarias para la salvación del hombre Saber qué debe creer Saber qué debe querer Y saber... Bueno, que sí Sigue vivo En serio Tengo que mandar un barco por allá Hay que salvar la vida Nuestro brother El Chinche Itza Ya lo habían construido Puedo hacer la tribuna Que duplica la presión religiosa Que manda la ciudad Esto es Dios Que realmente mi idea no es que mi religión se expanda Porque somos Japón Y nosotros no nos expandimos Solo nos quedamos aquí Pero bueno Si se expande No me voy a quejar Oye, tengo la ganas de que ponga internet Pero a la vez no quiero ilusionarme Es una mezcla de... Madre mía, tienen ya caballeros tú No me voy a atacar Tiene muy poca vida Lo que voy a hacer es poner esto aquí Para que no huya Y este se espera un torno Porque como haga spawn otra nave aquí Me va a matar No me mata, pero... Imaginaos el daño que hago Pues imaginaos si tuviera... Solo una El de adoptar el honor O sea... Te ríes un rato Por eso no me lo pongo Es que realmente Me lo pondré más adelante Pero por... Alguna cosa de estas Sobre todo por esto diría yo Pero es que está a tomar burco Ni hao Ni hao Nooo Pues si ya no es mi amigo Tampoco te protejo Venga, a ver, por culo Muerte a los bárbaros Esta nave se tiene que curar No pases por sus fronteras, por favor Gracias ¡Eh! Ah, mira Ya tiene la óptica Los chinos A mí me debería de quedar poco Hostia, la felicidad, tío Estoy en la mierda No, 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 no No, 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 no F*** Por eso Me voy a traer esto Claro, es que Hong Kong me da joyas, creo Puedo darle dinero Pero ahora mismo no tengo El Krakatoa me da Ciencia Si no sabéis lo que es Si tenéis el juego Voy a darle ayuda Y aquí pone el Krakatoa Si decide ir Y os cuenta la historia Es una isla volcánica Que se encuentra en Indonesia Entró en una erupción en 1883 Con una fuerza equivalente a 13.000 veces la potencia de la bomba atomida y erosión ¡Ja! Casi nada La erupción destruyó casi la mitad de la isla Se oyó en zonas de Australia A más de 3.000 kilómetros En dicha erupción Y los tsunamis consiguientes Murieron más de 35.000 personas Y eso hace 100 años, vamos a decir, más o menos O sea, que erupción Se decía en años ¿Podría erupcionar otra vez? ¿Quién sabe? ¿Podría, Timmy? Podría Este era el que iba hacia A los sobrenos No Se está curado Necesito el circuito máximo ese Pero ya mismo Mira, Pekín Hola, Pekín ¿Por qué? Porque estoy viendo su capital No me digas que ha aceptado la embajada, tío El taoísmo Dios, la presión Qué mala de suciedad La mía es una mierda Me duplica la presión Tienes ballenas ¿Eres en realidad La isla de Japón? ¿La isla del sol naciente? Te la quito Madre mía, tío Los ballenas son Dios Dan felicidad Comida Oro Y a mí los pescados No me dan comida Eugene McCarthy Nuestro McCarthy Esto lo quiero Necesito un taller Para eso Taller What kind of taller Misti Sehän necesito primeros Vazio 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 Siota Miel No, hasta que no consigamos la óptica Vale, no vais a ver A las demás ciudades Obviamente Porque La brújula Perdón No, no Es la óptica Está bien Que viene después De la brújula Así que no os desesperéis Los bárbaros son tontos Tío No, hasta que no consigamos la óptica De la brújula Ahora mismo este no me ve Pero como he conseguido un rango más de visión Aunque ahora que este sí que le ve Si lo pongo en la greta Bueno y las unidades Especiales de Japón Obviamente los samuráis Que sustituyen a los Guerreros con espada Larga Y los Kamikaze se llaman Vamos que eran los T29 No voy a estar mucho más lejos Los cero Eso Puedo propagar la religión O potenciarla Yo la potencio A ver Necesito la felicidad Vamos ver Claro No 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 Abans Hay otras religiones que tienen unos bonus bastante buenos Esta no me ha gustado mucho Es la primera vez que me pongo el Shintoismo Excepto la primera partida que empezamos Pero ya me entendéis Todavía tengo guerreros aquí Debería convertirlos ya Esto necesitaba oro Para construir el taller voy a necesitar dinero Así que no le voy a dar nada por ahora Y no le voy a dar nada por ahora Si el bronce de oro o de hierro se rompe El herrero vuelve a fundir los pedazos Y el vínculo se restablece El taller es buenísimo, tío Permite mover alimentos de esta ciudad Por las rutas comerciales que hay dentro de tu civilización Es decir, que si esta ciudad se muere de hambre No lo haría porque a esta le pasa comida Sin necesidad de que tú mantengas Como en nuestro caso, esto Que le estamos mandando comida O sea, que no haría falta esta Esta transacción Creo yo O sea, yo lo entiendo así Y la verdad es que es muy bueno Si hay que construirlo Son 12 turnos Vamos a ir a por la brújula ya Mira los samurais Bueno, y también ayuda a producir Grandes generales más rápido que los soldados En espada larga Los samurais embarcados Pueden construir barcos pesqueros En un turno sin consumirse Pues eso Eso es lo que tiene el bono O sea, los samurais Como veis Como veis tengo toda mi región Bastante bien vigilada Tengo A China Bastante Cerca Sida Perdida Cria Cria ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No la necesito tanto realmente La maquinaria por lo general no la construyen Porque las civilizaciones se ponen a construir ciudades Y para construir la... No, en realidad no La fundición Necesitan tener un taller en todas las ciudades Que se vuelve muy costoso Así que no me preocupa demasiado Gracias por ver el video Gracias. Gracias. Ah, tío. Oh, my god. El onder ecraso me está fallando. ¿Qué? ¿Por qué me pones indonesia? Yo soy Willem van Oranje. ¡Stop! ¡Suscríbete al canal! O sea, óptica. Necesito la óptica, pero ya. Y más porque quiero explorar, más que por comerciar, porque voy bien de dinero. Necesito felicidad y estoy un poco en la mierda con la felicidad. Voy a hacer el note de Dan solo porque nada más de felicidad porque hay más en la mierda. ¡Oh, por fin! ¡Oh, ya, baby! ¿Qué? ¿Qué? ¡Capa! 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 Para que dos ciudades esten conectadas por mar tiene que haber un puerto en cada una de ellas Y eso es lo que voy a hacer ahora Ah, los especialistas, ¿vale? Que es lo que generan estas mierdas Especialistas te generan infelicidad Tres generadas por especialistas, lo veis ahí No sé por qué, pero bueno, es lo que dice yo que sé Tío, me voy a subir esto solo para matarlos antes Ah, que asco de bárbaros, en serio No sé por qué Que no quiero hacerlo aquí porque no tengo un cuartel Así que por ahora ya lo voy a hacer aquí mejor No sé por qué, pero bueno, yo voy a subir esto solo para matarlos Dios, qué ganas que tenía de reventaros la boca Todo el rato produciendo barcos, qué pesado No tengo hierro, qué triste Lol No sé por qué, pero bueno, yo voy a subir esto solo para entrar al sol Gracias por ver el video 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 Este está hecho una mierda Gracias por ver el video 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 Vale, pues vamos a hacer eso Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video